Bueno, vamos a hacer el primer balance del año, de segundo bachiller en el IES David Vázquez de la Viana. Y un balance que tienes 20 cuentes y alguien les va a ir cantando y vamos a hacer el vídeo para subir uno. A ver, empezamos. Yo voy diciendo que va a cada uno, a ver, venga, pero ahora... Edificios 100.000. Vale, edificios que lleven, y una cuenta de activo, como lleven tangible, lleven activo físico y movilizado material, que llaman servicios y otras construcciones. Vale, o sea, lo físico y que va a estar durante el marzo de un balance económico, acordaros que el activo se va disponiendo de menor a mayor disponibilidad, liquidez y las deudas, al revés. De menor exigibilidad, el neto no inexigible, a, bueno, pues mayor exigibilidad. A ver, otra. Reservas 20.000. Reservas y una cuenta de neto, porque nacen los beneficios, acordaros que hay reservas legales, estatutarias, voluntarias. Luego ponemos reservas, 20.000. Otra vez. Créditos a 5 años, 30.000. Vale, el crédito y una deuda de la empresa, como llevas dos años, lleve exigible a largo plazo, ¿cuánto lo dijiste? 30.000. 5 años, 30.000. 5 años, 30.000. Patente, 10.000. La patente, con la propiedad industrial y propiedad intelectual, lleve gestión de los conocimientos, entonces lleve movilizado inmaterial. Patente, ¿cuánto? 10.000. Vale, otra vez. Proveedores, 5.000. Proveedores y una deuda que tenemos por comprar mercancías, exigible a largo plazo. Luego vendría aquí, ¿cuánto? 5.000. Acordaros que esta puede aparecer como factura por compra. Si no, siempre hay intervalo que hacer, porque aquí hay donde. ¿De qué proveedores? Otra. Acciones, 50.000. Acciones, 50.000. Son siempre aquí. Vale. La otra, la otra, la que vendría, es realizable, que si hay presiones financieras temporales, yo ponlo un exceso de presiones. Préstamos a 5 meses, 1.000. Un préstamo a corto plazo, a 5 meses, vendría aquí, 1.000. ¿Viste, no? Sí. Clientes, 10.000. Clientes y un derecho de cobro y una factura por venta. ¿Clientes vendría aquí? ¿Cuánto reviste? Clientes, 10.000. Vale. ¿Cuántos? Elementos de transporte, 50.000. Elementos de transporte y un coche, o una caraceta, o lo que sea, estarían aquí. Ojo, cuando el coche y el jefe, de la familia, tal, no se puede contabilizar como parte de la presencia delito. ¿Vale? 50.000. ¿Lo dijiste? Ven, otra. Resultado del ejercicio anterior, pérdida delito. Vale. El resultado del año anterior viene en medio, y como hay una pérdida, tiene que ser el debatito. Menos de 100. Ven, otra. Propiedad y social, 5.000. Propiedad industrial, y como una patente, vendría aquí. Menos de 100.000. Menos de 100.000. Menos de 100.000. Y existencias, aquí. Efectos comerciales a favorar, 7.000. Efectos comerciales, tiene una letra por venta. ¿Cuánto? 7.000. Sí. Vale. Y ahora viene una letra comercial a pagar, que sería aquí. 5.000. 5.000. Más. Provisiones. A 10 años, 40.000. Provisiones, acordaos, que hay una cuenta de neto, pero hay de estes, rares, que están fuera del neto. Y provisiones va según su naturaleza. Como llegue a largo plazo, viene aquí. Provisiones. A 10 años, ¿cuánto? 40.000. 20.000. Dinero en el banco, 20.000. El disponible llevan en casa. Solo tenemos el banco, no había otra. ¿Cuántos lo hiciste? 20.000. Bien. Más. Acrededores a dos años, 6.000. Acrededores a dos años, hay gente a la que debemos dinero, como lleve a más de un año, lleve a largo plazo, ¿cuánto le hiciste, no? 6.000. 6.000. Venga, más. Hacienda pública, acreedora, 2.000. Hacienda pública, como lleve a alguien que tenemos que pagar el dinero y lleve cada año, viene a corto plazo. Hacienda pública, acreedora, ¿cuánto? 2.000. 2.000. Acordaros que había una que podía ser hacienda pública deudora, que cuando hacienda nos devuelve dinero que nos cobró de más, raramente, pero a veces pasa que vendría aquí. Sí, pero la acreedora lleve de pasivo corriente o de exigirle a corto plazo. ¿Algo más? Sí. ¿Locales comerciales? ¿Locales comerciales? ¿Locales comerciales que tenía aquí arriba? 70.000. Lo mismo que edificios, 70.000. Aparecería a través de bienes naturales, que ya necesitaría los residuajes, materias de oficina, equipos informáticos, etc. ¿Y a la promoción? Espera, dime. ¿Una promoción? ¿Aquí? No. En el neto. En el neto. Reservas y el resultado del año anterior. Vale. Que viene aquí. ¿Y a la promoción jugada? Inmovilizado material. ¿Acordaros? ¿Cuánto? 50.000. Vale. Va como menos aquí. Acordaros que está en una cuenta de neto. Vale. Pero va dentro de su grupo y restando. Porque si aquí tendría su mando, aquí tiene que estar restando. Vale. Entonces, que uno de estos casos especiales, que en la contabilidad aparezca fuera del lugar donde corresponde. ¿No? Como les promesiones. Una cuenta de neto, porque son recursos propios de la empresa. O sea, si estuviese aquí sería como positivo. Pero no está. Dentro del activo tiene que ir como negativo. Porque el balance tiene un equilibrio siempre. ¿No? Si sumamos aquí todo esto. Vemos que no cuadra. Porque aquí faltaría el capital. Que lleve a cuenta que tenemos que acumular. ¿No? Capital. Entonces, yo voy a ir haciendo les sumes. ¿No? Y yo tengo aquí estos dos. El inmovilizado inmaterial. Creo que son 190.000. El inmovilizado financiero son 50.000. El inmovilizado inmaterial son 15.000. Con lo que ya podemos poner el total del activo no corriente, que son 255.000. Y ponemos esta aquí para luego sumar con el activo corriente. ¿Vale? En la existencia. Como solo tenemos que son 5.000. El disponible y la suma son 17.000. Y el disponible son 20.000. Entonces, la suma del activo corriente sería 41.000. Que sumado el activo corriente y el activo no corriente, me da un total del activo de 297.000. Y el total del activo y el total del pasivo tienen que ser iguales. ¿Vale? Entonces, tengo que sumar con el total del activo. Entonces, tengo que sumar con el total del activo. Entonces, ¿cómo que uno al capital? Pues el capital sería... Voy a ponerlo por aquí. El valor del capital. Exactamente. Yo para acumular el capital, tengo que decir que sería la suma del total del activo o del pasivo igual me da menos todas las fuentes que conozco del pasivo. Con todas las fuerzas del pasivo. ¿Vale? Aquí hay un handicap, una cosa un poco rara. Que es esto que está aquí. Que es negativo, entonces va a hacer el efecto contrario. Entonces, yo voy sumando y tengo que el total del pasivo corriente sale 13.000. El total del pasivo no corriente son 76.000. Y operando y restando, el capital a mi salida me queda el 198.000. Vamos a ponerlo. Entonces, solo nos queda por poner el total del dedo, que serían 280.000. ¿Vale? Este Y con un subbalance de iniciación. Bueno, de... El raíz pasa el balance final, pero ya con el iniciación, porque Y tiene el balance que hacemos. Y repasar y mirando las fuentes. Una vez que tenemos semanizado este... Este fuentes, digamos este diagrama. Aquí hay un diagrama, aquí hay un mapa mental. Para decir un mapa mental. O sea, a lo largo del curso, en dos meses ya vais y se encuentran y que te lo les cuentes. Ya les vas poniendo cada uno de sus títulos. Paz, paz, paz. Porque YET, esto te acabo de decir, YET yelógica. No hay nada que digas... Lo único ilógico, digamos YET. Les cuentes de reto que aparecen fuera. Pero bueno, se tiene que saber que la cotización acumulada va en su grupo restando. Y las provisiones van en función, digamos, de su naturaleza. O sea, si yo dinero que yo guardo para algo que se puede ser un quebranto para dentro de tres o cuatro meses, iría en el exigible a corto plazo, provisiones a tres meses o cuatro. Y si llego, o que puede ser que tengo que hacer una obra dentro de esos cuatro años o cinco, pues ya provisiones a largo plazo y vendría en el exigible a corto plazo. ¿Alguna duda? Vale, pues, no te... ¿Mandero que se sube o lo que se hace? ¡Mandero que se sube!